continuamos con capítulo 9 nuestra tercera sesión dice así pero sabemos que cuando la persona se va a parar a rezar automáticamente no sé de dónde como dónde pero viene vienen que pensamientos extraños al rezo que se pueden traducir como capas de mugre espiritual que empiezan a enredar y a complicar a la persona para que su rezo llegue y entonces eso hace que la persona quede en la oscuridad y no pueda rezar como debe ser ok eso ya lo sabemos eso en el momento uno se para para rezar sabemos que la tefilá es lo más elevado que hay para llegar a Dios pero hay muchas puertas en la oscuridad en esta en esta oscuridad que se forma en la cual podemos escaparnos de esa oscuridad hay muchas puertas para decirlo para decirlo metafóricamente como dijeron nuestros sabios quiere decir el que viene a impurificarse le hable quiere decir hay muchas puertas se quiere escapar o se quiere permanecer podemos salir por muchas puertas pero generalmente la persona es ciega y no sabe por sí solo buscar esa puerta o se deja llevar por la oscuridad ¿cómo nos podemos salvar? por el emet por la verdad por eso el estudio antes por eso mire 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 lo grandioso que en la tefilá como está organizada por los años en shaharit apenas terminemos shema y say lo vamos a dirigir a la a la amidad estamos llenos de emet ve yatzif emet emet que son los portones para los diferentes aposentos reales de santidad para que estemos en la santidad y si nos concentramos vencemos y en la noche tenemos emet ve emunah emet y la fe que emunah que es la tefilá entonces estamos buscando también los portones que nos saquen de esa oscuridad entonces ya los sabios pusieron eso y hay que concentrarse en la tefilá como dijimos en Tehilim Tehilim 27 Hashem orive y Hashem en mi luz y mi salvación ok en la parashat de en la parashat esta de de Noah dice Zohar Tazelatevá una piedra una dicen es una ventana especial de la tevá una ventana especial de la tevá del arca en el cual era el Zohar y esa ventana era una puerta para encontrar la luz para la tevá quiere decir la luz que es tevá que la palabra tevá también quiere decir la palabra tevá en hebreo también quiere decir una letra entonces quiere decir para encontrar la letra perfecta para la tefilá ahí tenemos también que tenemos automáticamente abrimos la puerta de esa letra nos concentramos en la letra en la palabra que estamos diciendo y encontramos esa luz lo más rápido posible Baruch Hashem le olam amén de amén conmigo conmigo conmigo